No lo caché porque ya estoy aquí y todo nada Andá vamos a México, güey Ya vas, Gareta Ya vas, sí Sí, sí, sí Andá, ¿la música o dónde? A México, ¿no? Ah, ok, sí, conmigo como quieran Un brazo Se la cambia si quieres, güey Con la que te sientes más cómoda Que te sientes más cómoda Que te sientes más cómoda Espérame, espérame, espérame Que te vas a quedar a la revolución, güey Sí, mamá Me deja revivir, güey Ahorita me la quita, güey Me muere y me deja revivir para que me muera Para que te la quite, men Sí, por eso, tío ¿Por qué la dejé matar? ¿Por qué la dejé morir tú, Daniel? ¿Por qué le querías quitar permita? Si fue con tirador dorado Oh, aquí hubo gente ya, eh Aquí están, aquí están, acá están, acá están ¿Dónde? En el lago, en el lago, en el lago En el lago, en el lago En el lago, ahí voy En el lago, ahí voy Ahí voy, ahí voy Que lo es más ¡Chelagazo que me está dando, güey! La va a sacar de la partida La va a sacar de la partida Creo ¿Me escuchan? Usaron muerte, usaron muerte A la moja Se fueron, se fueron ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Volvieron a caer, ¿no? Acá vienen, acá vienen Vengan, chicos Para donde estábamos Van a agarrar los vortex, man Sí, cayeron en toda la... Vengan, vengan, vengan Vengan, 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 vengan Vortex, tengo vortex Tengo vortex, corran, corran Cúbrete, Christopher, cúbrete, Christopher, cúbrete, cúbrete, cúbrete Tengo 2 ¡Le tecó la trampa! Vino Uy, puede solo ese, solo ese, solo ese Que bien Diego, Diego, Diego ¡No, aafes, cabrón! Baje a los 2 2 se comieron la trampa, güey Oh, pinche madre, mataron a Cristos, güey. Ven, hombre. Diki o Kenny. Dice, por mamón, por la trampa. Y te violaron, güey. Tengo vendas, eh. Los encerré bien bonito, güey, al futbolista. Los encerré con la trampa bien bonito. Tengo vendas, ahí hay un botiquín. ¿Estás, Daniel? Tomate... Este. Ya se encuentran juegos chiquitos, me dan. Ah, joder. What the fuck? Siento yo me botiquín, Daniel. Y me llegué, me dice, ¿sabes? Ya la dejé, que me disteñen. Agarón acá. Esa, esa es, caro. Regálame la SCAR, Daniel. Es con silenciador. Ah, ok. ¿Aún así? No, ya tengo la con silenciador. Pero, ¿verdad? No hay fuerza, porque el color vincular vale a verga. No alcanzaré a rescatarte. Bajé a los dos, pero de ahí me bajó el último, de la pijamita. Buenas a crack. ¿Se dispararon, Daniel? Sí. ¿Verdad? Sí, no sé dónde. Sí se escuchó, pero no sé dónde tampoco. Es que lo estábamos con eso en mi espalda. Creo que de las granjas. O de la música. Sí, de las granjas. ¿Qué es lo que te disparan, no? Te disparan con el revolver. Estás chido, esa arma. Oh, cayó el avión aquí. ¿Quién viene conmigo, Daniel? Ok, vente, Daniel. Uh, me están tirando, me están tirando. O el Diego, ¿no? Con uno, 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 con uno. Mira, se movió el osito, o es que era que se veía. Mira, mira, mira. En el río, en el río. En 330, un arbusto. Vea. ¿Dónde? Lo bajé, lo bajé, lo bajé. ¡Oh, qué buena! ¿Ese arrepentido que nos está tirando? Vente para acá, vente para acá, Daniel. Aquí hay gente. Vamos a lo tirado, estupendo el Diego. Pues tenía escuadre. Bueno tiene. Bueno tiene. Mmm, no tiene nada bueno. Míralo, míralo, míralo. Ah, globos, globos, globos. Oh, aquí están, aquí están, aquí están. ¿Qué es eso, qué es eso? Daniel, va atrás de ti, atrás de ti, Daniel. Uh, qué buena, Dios. Están peleando acá, están peleando acá, niños. Están peleando aquí, se encontró gente. Aguantarla. Sí, sí, sí. Yo no estoy peleando, están peleando entre ellos. Uy. Viene, atrás de Daniel. Uy, cabrón. Una puesta malo. ¿Qué? Es uno, es uno, Daniel. Vayan, vayan. Uy, lo mataron, lo mataron. Madre, güey. ¿Quién lo mataron? ¿Quién lo mataron? Daniel, creo. No sé. Yo. Por aquí hay gente. Por aquí hay gente, por aquí hay gente. Ok. Hay que subir alguna no más, ¿no? ¿Qué cambié? ¿Qué cambié? Ah, desatogaron mis bombitas. Aquí vivía un rifle de casa. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Tengo gente, tengo gente. Son los cuatro, son los cuatro, son los cuatro. Son los cuatro, güey. Ánimo, ánimo. Dale. Ah, qué pedo, güey. Ah, no mames, güey. Qué pedo. Arriba, corre, Daniel. Te caigo. ¡Tenido! Ay, está mi otro, bro. ¡Portamos! ¡Portamos! ¡Portamos, güey! ¡Portamos! ¡Portamos! ¡Portamos, güey! Portamos, güey! ¡Portamos, güey! ¡Chirin se caíó! ¡Portamos, güey! ¿Qué pedo wey? 31 ¿Y Daniel? ¡Oh! ¡Daniel! 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 ¡No mames! ¿Dónde pinche escopeta corredera? En la cara le hice Le quito 31 Daniel, te tiro un botiquín ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡No le cargo nada! ¡Que se me pierden! ¡Es uno! ¡Es uno chicos! ¡Vayan! ¡No son dos! ¡No son uno! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Tuna! Está a... A tu derecha ¡No! 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 ¡A la verga pinche! ¡어서 para la geareda! nooo nooo tapate, tapate, tapate yo sé que te mataron wey ahí quedate, quedate cura, cura las paredes, cura las paredes que no te vean cura la otra pared esa, esa, curala curala wey mira no lo puedo delitar eso se rompe la así quedate no agarres esa pinche caca wey que está ahí dorado si puedes te matar si me mataron murero cagado luego que proceden wey me llama y en aquel lago tienes un minuto Daniel, espérate hay uno, hay otro, hay dos que no te escuchen los sujetes que violento jajaja jajaja voy a morir por la tormenta espéralos que se vayan ellos wey espere, ¿tienes saltadera también? nooo, son enemigos yo pensé que eran amigos que no te escuchen no te escuchen ni No hay nada No hay nada Cuando te toques los naves Por ahí está, y ahora sigue ahí Vale, vale, vale Puso saltadera, uuuu Dios bendito de los Dioses Para el culo wey Pura, pura, pura Pura el culo, Dalian Escóndete, escóndete, escóndete Mira, viene el Brinca, brinca otra vez, pon otra saltadera Pon otra saltadera ahí, men Quédate, quédate, quédate Ahí sí te cubres El hielo Ah, me lo decí Estás afuera de la tormenta Ahí, por ahí estás cerca Bueno, tienes que estar más adentro Ay, hay dos Aquí no sé cuántos son Pégales con el Franco Pégales con el Franco Míralo, míralo ahí está Ponte en la pared, ponte en la pared WTF ¿Por qué? Porque estaba en el palico No, no, la contraía, la contraía No, no, la contraía, la contraía Ahí, 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 ahí Agáxate, agáxate, agáxate Agáxate, agáxate Agáxate la cabeza Ahora si siento el culillo El del pino ya te vio El del pino ya te vio Ya, 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 ya No, 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 no Mira, son Dale, Fierro, Fierro Fierro, confío en ti Fierro, confío en ti Escopeto, escopeto Es uno de los de arriba Dos y dos Ayúdalo, ayúdalo Arriba, arriba Vájalo, vájalo No mames No, rompe, rompe Ya, ahora si, mátalo No Por ahí, por ahí, por ahí Uy, ya están muertos, están muertos Están muertos, gané Encierralos, encierralos Ah no, no Gustavo, es buenísimo ¡Decisiete, güey! ¡Decisiete, güey! ¡Decisiete, decisiete! ¡Buenísimo, güey! ¡Bueno, güey! ¡Buenísimo!